Dice no puedo amarte odiándote Si no soy yo no es ninguno Pero dudo que pueda ser La misma que eras antes Pervertida, atrevida y elegante Debería ser mía para olvidarte Ese loco que no sabe ni cómo hacerlo Llega sola y salió cuando de la discoteca No lo disfruta si no peca Llega sola y salió cuando de la discoteca No lo disfruta si no peca Sintió amor en el placer del dolor No te olvides nada más de todo lo que fui testigo A mi fita abrigo y te lo quedaste contigo No le gustan los juegos y en la cama usa sus juguetes De novia no tiene historial No le gusta sentirse mal con alguien que la compromete Dudo le vaya a importarme Dice no puedo amarte odiándote Olvido a recordar que la vida es una como yo también Se convenció por el karma No le bastó lo que le daban Una noche es poca, ya sé que era loca En la disco brillar, en la disco brillar, haganle más Una noche es poca, ya sé que era loca En la disco brillar, haganle más Sintió amor en el placer del dolor No te olvides nada más de todo lo que fui testigo A mi fita abrigo y te lo quedaste contigo La tipa es bandida, pero no es una cualquiera Quiero que se repita todo el día Quiero que se repita todo el día Y dudo que ella no quiere Y vente conmigo que se va a ignorar No creo que sea muy difícil convencerla Si está confundida yo la trato sola Si una noche a mí no lo acepto con el mar La noche es poca, ya sé que era loca En la disco brillar, haganle más La noche es poca, ya sé que era loca En la disco brillar, haganle más Puede que se enamore A su manera y no le Va a gustar que tú le hagas Puede ahorrarse sus palabras Pero es difícil que se equivoque Puede que se equivoque, no, no Voy a ignorar el dolor Esa segurita me cautiva Negativa el amor No es fastidia, creo Si arriesga ya juego la vida Sintió amor en el placer del dolor No, no te olvides nada más De todo lo que fui testigo Mami fui tu abrigo y te lo quedaste contigo Sintió amor en el placer del dolor No te olvides nada más de lo que fui testigo Mami fui tu abrigo y te lo quedaste contigo Mami fui tu abrigo y te lo quedaste contigo No te olvides nada más de lo que fui testigo Mami fui tu abrigo y te lo quedaste contigo Gracias por ver el video.